221 Yo creo que se sienta el apoyo de toda la gente de Chihuahua Toda la gente que les visita Aquí están los suyos Aquí está su gente Ahí está el apoyo Que se sienta Perfecto Ya damos el número por favor El parmaco, el correcto, preparados Vamos estilo Chihuahua Ahora sí Y que venga la polca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.